Desconectaron el cable, marico No, pero más loco de usted que va a subir Bajen, 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 ajá Mira, aquí viene un segundo, otra vez más Tierra, mamá, que se calle, marica, que la haga matar Pendiente todos los respectivos escoltas Todos los respectivos policiales Los que pertenecan a cualquier ministerio Hay ahorita un enfrentamiento completo Y esos son una gente que estaba ahí, mira, la van bajando Eso fue un herido, eso es un eco Esa mierda Claro, ese que van bajando es porque está herido a lo mejor Ajá Hola, buenas tardes compañeros, para que tengan conocimiento Están informando unos patriotas cooperantes Que van cuatro, lo que es, líderes negativos caídos en acción Cuatro líderes negativos caídos en acción De igual manera, tres funcionarios nuestros, compañeros del CCPC De las cuales se muestran heridos No sabemos con exactitud, el estado de salud es lo mismo No sabemos con exactitud, el estado de salud es lo mismo No sabemos con exactitud, el estado de salud es lo mismo